Eres todo lo que vendí, lo que me amabas y querías sentir Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba Y que te descubrí, tu haya ganas y encender Cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía Y te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado Es que pienso que a tu lado, siempre pertenecí Tú has llegado y ascender, cada parte de mi alma, cada parte de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie Solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Esto es de verdad Lo puedo sentir Sé que mi lugar es junto a ti Es junto a ti Eres todo lo que vendí Lo que no conocía Lo que no conocía El que te descubrí Lo que anyway es la vida Lo que no conocía Eres todo a ti Después de nuevo Unos Últd이가